Un hombre está acusado por su pareja de haber abusado sexualmente de ella en la colonia Evolución, en el municipio de Guadalupe. Mientras que en Montemorelo, hubo movilización tras el hallazgo de restos humanos. El gobernador Samuel García defendió el incremento de dos pesos en las tarifas del transporte urbano. Con motivo de la visita del legendario cantante Paul McCartney, hicieron un mural esto en Guadalupe. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida a la tercera emisión de Imagen Noticias Monterrey. A nombre de todo el equipo, yo soy Claudio Valle. Ya lo sabe, todas las noches en Tiempo Récord. Le brindamos su recuento con la mejor información. Y mire, un hombre de 28 años fue acusado por su propia pareja luego de que abusara sexualmente de ella. Todo esto pasó en la colonia Evolución, en el municipio de Guadalupe. Luego de ser puesto a disposición del Ministerio Público, un juez determinó prisión preventiva tras los delitos de violación y violencia familiar. El reporte de restos humanos esparcidos en la carretera nacional movilizó a autoridades, tanto estatales como municipales. Estos hechos se registraron en el kilómetro 192, muy cerca del puente de Cabezones, próximo a la zona conocida como Alto del Coyote. Las autoridades estiman que podrían ser tres las víctimas de este hecho. Los automovilistas fueron los primeros en reportar el hallazgo y esto llevó a la policía de Montemorelos a acudir hasta este lugar y confirmar este descubrimiento. Al momento las investigaciones continúan para determinar las circunstancias y también los responsables de lo que sucedió. La Fiscalía General de la República logró asegurar ocho paquetes con marihuana en el municipio de General Bravo. Estos hechos ocurrieron el 2 de noviembre, luego de que elementos encontraron una caja metálica con ocho paquetes que contenían más de 80 kilogramos de marihuana al interior de una camioneta sobre el kilómetro 167 en la carretera Monterrey-Reinosa. Una grúa que se quedó sin frenos provocó un fuerte accidente, impactó 13 vehículos y dejó como saldo a cuatro personas heridas. Este accidente ocurrió en la avenida Aarón Saenz y Rogelio Cantú. Hasta este lugar llegaron elementos de protección civil de Monterrey para atender a cuatro personas que resultaron lesionadas y trasladadas a las instalaciones del Hospital Número 21 de zona en el centro de Monterrey por paramédicos de la Cruz Roja. Se llevó a cabo también un segundo traslado de un hombre de 42 años debido a fuertes lesiones derivadas del percance. Por cierto, el responsable del accidente fue detenido por oficiales de tránsito para que rinda su declaración. Oiga, y una camioneta terminó completamente dentro de una tienda de conveniencia que se ubica en Madero y Zaragoza, en el centro de Santa Catarina. Aparentemente la conductora, identificada como Isabel M., de 50 años, se quedó sin frenos y terminó su marcha impactándose contra el local. Protección Civil Nuevo León acudió al reporte e informó que no hubo personas lesionadas, aunque sí daños materiales. La trabajadora de la tienda, identificada como Adriana, de 54 años, fue llevada por familiares a un hospital para su valoración por una crisis de ansiedad. La Secretaría de Inclusión e Igualdad de Nuevo León llevó ayuda a las familias que lo perdieron todo en un incendio que se registró en Santa Catarina. Le presentamos la historia. Dicen que después de la tempestad llega la calma, y así fue para los habitantes del sector del Obispo en Santa Catarina, quienes lo perdieron todo tras incendiarse sus domicilios. La Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León llevó algunos apoyos como despensas, camas, ropa para las familias, tinacos, además de útiles escolares, para que puedan retomar sus estudios las pequeñas niñas lo antes posible. Sí, me siento contento, alegre, porque están trayendo cosas ahí para poder dormirse, ¿verdad? Porque está duro estar así nomás. Mario Rodríguez no se encontraba en su hogar cuando ocurrieron los hechos. Al llegar y ver que su hogar estaba destruido, su mundo se vino encima. Ahora, este hombre comenzará de nuevo a levantar su casa. No, me siento bien, a gusto. Ya es diferente, sí. Gracias, como quiera, todo. Las viviendas de estas familias quedaron completamente destruidas, por lo que se tendrá que evaluar si podrán o no, de nueva cuenta, habitarlas. Sí, hay que empezar de nuevo, va a empezar de nuevo. Sí, las cosas reponen, pero ya hay que empezar de nuevo a echarle ganas y que pedí a Dios también que la ayude. Gracias a Dios ya vamos a tener. Para Imagen, Ángel Medellín. La joven que fue brutalmente agredida por su novio durante una fiesta de Halloween ya fue sometida a una operación para salvar su ojo izquierdo. Aquí tenemos la actualización del caso. Este miércoles, Melanie de Jesús Barragán Guzmán, la joven que fue brutalmente golpeada por su novio Cristian de Jesús Rojas Martínez, fue sometida a una operación para salvar su ojo izquierdo. La intervención duró cerca de seis horas. La señora María del Socorro Guzmán, mamá de Melanie, agradece a la ciudadanía por su preocupación y apoyo hacia su hija. A mi parte le doy las gracias a todos los que han apoyado a la causa, a los que han aportado su granito de arena para ella y de todo corazón se les agradece mucho porque sí les va a ser de gran ayuda la niña. De acuerdo con el parte médico, Melanie salió bien de la operación. Se espera que su recuperación sea favorable y no tenga complicaciones. Mientras tanto, la recaudación de fondos continúa por parte de sus compañeras de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, así como mediante depósitos a la cuenta de la señora María del Socorro, ya que Melanie será programada próximamente para otras dos cirugías, una de mandíbula y otra de nariz. Mucha gente ha apoyado, mucha gente viene de fuera, de otras facultades también y nos han venido a apoyar, entonces estamos muy agradecidos por todo el apoyo que hemos tenido para la causa de Melanie. Ya la fuimos a visitar, ella sabe que estamos con ella y pues que la esperamos con los brazos abiertos cuando ya pueda regresar. Familiares, amigos y la sociedad en general piden justicia para Melanie y para todas las mujeres que sufren de violencia y que pronto Cristian de Jesús Rojas Martínez sea llevado ante la justicia para que pague por sus actos. Asimismo, solicitan que no se difundan falsas noticias en redes sociales. Nosotros le vamos a hacer llegar cuando en realidad ya esté capturado y pague por la consecuencia, porque esto no se va a quedar así. Yo lo que pido es justicia y así va a ser yo primeramente Dios. No porque este caso se haya viralizado gracias a nuestros compañeros, a las redes sociales que han influido mucho, no nada más porque este caso se haya viralizado, los demás queden impunes, también cualquier persona se haga viral o no, creo que tiene el mismo derecho de justicia, apoyo por parte de así como el gobierno, la escuela y todo, creo que todas las personas somos iguales, entonces todos merecen apoyo, esté viralizado o no. Con información de Martín Juárez, Imagen. Y el incremento a las tarifas de los camiones verdes de 13 hasta 15 pesos fue justificado por el gobernador Samuel García Sepúlveda. Señaló que era necesario para continuar con el servicio. El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, defendió el aumento de dos pesos a las tarifas de los camiones del sistema Nuevo León. En entrevista, García Sepúlveda señaló que este incremento era necesario para mejorar el servicio y cumplir el sueño del Estado que tuvo durante 40 años de tener camiones nuevos. Para que todos los camiones en Nuevo León sean nuevos, tengan la tecnología, el internet, el clima y lograr ese sueño que Nuevo León tuvo por 40 años de tener puros camiones nuevos, sacar la chatarra, requeríamos de esta homologación y la vamos a implementar con mucho cuidado para que todos puedan gozar del mejor transporte. Por su parte, el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal Rodríguez, manifestó que el transporte podría costar hasta 21 pesos. La tarifa debía ajustarse y actualmente esa comisión técnica llevaría a un nivel tarifario de alrededor de 21 pesos. De hecho, ya había un dictamen que estaba aprobado por el Consejo del Transporte y que la autoridad ejecutiva anterior, el ingeniero Jaime Rodríguez, no aprobó. Esa tarifa estaría implicando que a principios de esta administración la tarifa debía estar en 19 pesos. Usumen los ajustes que pudieran dar en estos tres últimos años. Por eso decimos que esa comisión técnica debería llevar a una tarifa de 21. Ante la inquietud de los usuarios que han manifestado su inconformidad, pues las autoridades estatales no anunciaron el aumento, Villarreal Rodríguez dijo que fue un ajuste de emergencia ya que el sistema no aguanta y aseguró que el servicio será de calidad para imagen Giselle Cantú. Bueno, pero lo cierto es que los diputados locales rechazaron este incremento en las tarifas del transporte urbano que está contemplando el gobierno estatal y pues ya escuchábamos justamente al secretario de Movilidad que el próximo año podría alcanzar hasta los 21 pesos. Increíble. Vamos contigo, Porfirio Ibarra, con más información. Buenas noches. Buenas noches, Claudia. Muy buenas noches. Pues así es, los diputados prácticamente pusieron el añito en el cielo. Dijeron, si no estábamos conformes con el aumento de 13, 15 pesos, mucho menos con que la tarifa llegue a los 21 pesos el próximo año. Mencionaban de que no están de acuerdo con esta propuesta por parte del gobierno del Estado. Mencionaban, repetían lo mismo que ya, las tarifas, las unidades no están a condiciones para dar un buen servicio, se tardan en pasar, vienen llenos, a veces, aunque no vengan llenos, los choferes no se detienen. No están de acuerdo. Incluso algunos mencionaban, la bancada del PRI en este caso, de que podrían tramitar amparos colectivos para los usuarios del transporte público que se pudieran ver afectados con estos incrementos. Pero vamos a escuchar qué fue lo que nos comentaron los diputados locales el día de hoy. Nosotros nos manifestamos ayer en contra totalmente de este tarifazo. Está brincándose todas las trancas del procedimiento para que esto se pueda llevar a cabo. Entonces, por supuesto que los ciudadanos tienen en el Congreso aliados y nosotros alzaremos la voz por ellos. Ayer lo hicimos, mandamos un exhorto al gobierno del Estado, a la Secretaría de Movilidad. Esperemos ser escuchados. Y no vamos a dejarlo, no vamos a quitar el dedo del renglón. No vamos a permitir que no estamos de acuerdo y que exigimos que el gobierno del Estado detenga. Hoy tenemos un problema de movilidad en el Estado y quieren tener más dinero, solo quieren pensar en recaudar. No está bien que se piense únicamente en golpear al ciudadano si no se le ha dado una solución real al tema de movilidad. Y también estamos evaluando dentro del grupo legislativo del PRI el volver lo que hicimos hace tres años, es que es el amparar a los ciudadanos respecto a este incremento irracional e ilegal por parte del Estado. Porque fíjense, ayer amanecimos con un incremento y hoy amanecimos con otro. Entonces, ¿qué estamos esperando? Que por las fiestas decembrinas el gobierno del Estado haga sus fiestas. Bueno, Porfirio, pues ahí está el incremento, así como lo mencionó la diputada del PRI, irracional de la tarifa al transporte público. Y deja tú, Porfirio, si este es solamente en el transporte, en los camiones verdes, en el Muevo León, pues los incrementos son contagiosos y al rato van a andar los otros roteros también subiendo sus tarifas. Efectivamente, Claudia, también los taxistas van a querer un incremento, porque también ellos ya tienen tiempo de que no se les ha incrementado. Mencionaron algunos diputados, no estamos en contra de que se aumente, pero que sea algo justificado. Actualmente las unidades no están en buenas condiciones, solamente los nuevos, los verdes, son los que están en buen servicio, pero nosotros no. ¿Cómo les va a dar un aumento cuando no renovamos su costilla? Aparte, la gente va a seguir esperando durante horas, van a ir apretados, con camiones sin clima, pero sí con un aumento y eso no está justificado, no se puede validar. Vamos a esperar qué es lo que le responde al Instituto de Movilidad a los diputados con el texto que le daban el día de ayer. Por lo pronto también la bancada del PRI dice, vamos a analizar, en los próximos días estaremos dando a conocer si se van a tramitar esos amparos colectivos para que los ciudadanos no paguen este incremento y el gobierno del Estado da marcha atrás ante la crítica en la opinión pública. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero por lo pronto ahí está la propuesta del Estado, que la tarifa podría llegar hasta 21 pesos el próximo año. Increíble. Muchísimas gracias, Porfirio Ibarra. Al presidente, buenas noches. Gracias, buenas noches. El municipio de Monterrey ya se está preparando para arrancar el próximo año con la regiorruta. Ahora, ¿en qué consiste? Transporte gratuito para los regiomontanos, con rutas alimentadoras en la zona norponiente, en el centro y sur de la ciudad. El alcalde Adrián de la Garza Santos señaló que durante su última campaña electoral, una de las demandas más importantes por parte de los ciudadanos es la crisis del transporte. El Edil señaló que serán 150 camiones los que den este servicio en nueve rutas, pero aún no define si van a rentar los camiones o el municipio los va a adquirir. Pero estiman que esta inversión sea de aproximadamente 200 millones de pesos al año. Que es prácticamente volver a establecer muchas de las rutas que se quitaron, que existían anteriormente, que estas eran rutas alimentadoras, eran rutas que entraban a muchas de las colonias de Monterrey para poder transportar a la gente de cerca de sus hogares a los lugares de transporte masivo, como es el metro o la ecovía. Entonces, la regiomontana ruta va a tratar de esto, va a ser gratuita, es un esfuerzo importante que va a hacer el municipio de Monterrey en una área que es muy solicitada. Y más irregularidades siguen surgiendo en el pasado gobierno de Miguel Treviño, en San Pedro Garza García. Mire usted, firmas que son consideradas como ilegales en desarrollo urbano. Más información, José Ontiveros, adelante, buenas noches. Claudia, buenas noches, un gusto saludarte. Así es, con información que mancha el gobierno saliente de Miguel Treviño, de San Pedro Garza García, después de haber estado seis años en su administración, debido a que el Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León invalidó cientos de permisos que se otorgaron en el municipio a partir del 7 de junio de este año. ¿A qué se debe todo esto de los permisos que se marcaron como ilegales? Bueno, es que José Mercedes Hernández, magistrado de la Primera Sala Ordinaria, anuló toda acción de Javier de la Fuente como secretario de Desarrollo Urbano, ya que había sido destituido por un desacato que cometió. El gobierno de San Pedro comunicó que ninguno de los cientos o miles de permisos para ampliaciones, construcciones o cambio de uso de suelo que el exsecretario firmó para que se tomara como aprobado, vaya, no estarán aprobados, ya marcaron la fecha desde que reingresó hasta que el último día de Miguel Treviño como alcalde. La Fuente García había sido separado de su cargo el 13 de junio de este año para evitar un arresto, no obstante, fue recontratado solo unos días después, uniéndose el 27 de junio, esto en una acción ilegal del gobierno sanpetrino de Miguel Treviño. Ante todo esto, el Cabildo de San Pedro con Mauricio Fernández tendrá una reunión extraordinaria para informar a la ciudadanía de la situación y ofrecer soluciones ante este problema legal, aclaró el municipio de San Pedro que no busca afectar a la población o empresarios, sino checar los permisos, cuáles sí pueden continuar y cuáles tienen irregularidades y ser echados para atrás, ya que fueron anulados por la decisión del magistrado y del tribunal, no por la actual administración, Clavea. Muy bien, pues así las cosas en el municipio de San Pedro, y de seguro las personas que tramitaron estos permisos en ese tiempo pues van a estar muy enojados, muy molestos, porque pues fueron víctimas a final de cuentas, a final de cuentas, perdóname José, de un engaño. Muchísimas gracias por este reporte. Al pendiente, buenas noches. Gracias, buenas noches. En otra información, la Universidad Autónoma de Nuevo León otorgó la distinción académica de doctor honoris causa a Joan Manuel Serrat por sus contribuciones a la música como autor, compositor y cantante. La sesión solemne del honorable consejo universitario fue presidida por el rector de la Universidad Santos Guzmán López, quien mencionó que Serrat, a través de su voz y de su lírica, ha abordado asuntos sociales y políticos, siendo su música un ejemplo de los principios y la valentía con que la Autónoma de Nuevo León busca alentar la flama de la verdad. Además del reconocimiento académico, el músico recibió la develación de la placa con su nombre en la Sala de Distinciones del Teatro Universitario. Y con motivo de la visita del legendario cantante Paul McCartney, Sir Paul McCartney, el artista Chanate elaboró un gran mural en el municipio de Guadalupe, donde se pueden apreciar varias facetas del exviro. Ser un gran fan desde niño de Paul McCartney y que su pasión sea el arte fue la combinación perfecta para que Alejandro Guerrero, Chanate, plasmar en un mural al artista de los Beatles en el municipio de Guadalupe. He sido fan de Paul McCartney desde mucho antes, desde yo creo que los 12 años, y sentí que fue inevitable. En algún punto iba a coincidir que él pudiera venir a Monterrey, que yo pudiera ir a su concierto y que inevitablemente le hiciera un homenaje. Entonces pinté este mural con ayuda de un par de amigos para poder honrar su trayectoria, su legado, pero también su humanidad. El artista urbano reveló que el mural cuenta con detalles muy característicos y representativos del cantante británico. Porque el mural no solamente habla de su música, sino también de su trabajo como activista, de su trabajo como ser humano, de personas que estuvieron en vida con él, muchas cosas. Claro, está la flor de Zempasuchi, también tenemos muchos animalitos aquí atrás, muy al estilo de Yellow Submarine. Tenemos también tres estatuas que son elementos importantes en el mural. Son fragmentos de tres estatuas, la de John Lennon, la de George Harrison y la de Linda McCartney. Son fragmentos de estatuas de personas que ya no están vivas, pero que formaron parte de la vida de Paul McCartney. El regio aseguró que buscaró un acercamiento con el artista para poder regalarle el boceto original del mural, ubicado en la avenida Benito Juárez, casi en su cruce con la calle José Fortís de Domínguez, en Guadalupe. Para Imagen, Carla Omosigo. Vamos ahora con información importante. ¿Quieres disfrutar el partido entre los Pitbull Steelers y los Washington Commanders en pantallas gigantes y butacas tipo cine? ¿Estar entre leyendas como Jeff Hartings, Demonte Dawson y Carnet Lake? Imagen tiene 10 invitaciones dobles para el evento Siempre Steelers Watch Party, que se llevará a cabo el domingo 10 de noviembre a las 10 de la mañana en el Show Center Complex de San Pedro Garza García, Nuevo León. Obtén una invitación. Solo tienes que tomarte una foto con la playera de los Steelers viendo alguno de los noticiarios de Imagen TV Monterrey y postearlo en nuestras redes sociales Imagen TV Monterrey. Si resultas ganador, por el mismo medio te diremos cómo, cuándo y dónde recibir tu invitación. Venta de boletos en el sistema Ticketmaster. Autorización DGRTC-3018-2024. Muchas gracias. Oiga, antes de finalizar esta emisión, todo el equipo de Imagen Noticias nos unimos a la gran felicidad que embarga a nuestro compañero Eugenio Estrada, a América Cerrato, porque hoy llegó bebé Mateo, un bebé muy esperado y que nació rodeado de mucho amor y de mucho cariño, de sus papis, de sus abuelitos, de sus tíos, pero claro, también aquí los tíos en imagen. Así que, Eugenio América, un besote, mil bendiciones y mil felicidades por la llegada de Mateo. Y así llegamos al final de esta tercera emisión de Imagen Noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya lo sabe que le acompañamos de lunes a viernes, minutos después de las 11 de la noche. Yo soy Claudio Ovalle, que descanse, bonita noche. Hasta mañana.